Vamos a analizar la fecha de hoy, Iván. Perfecto. Bueno, 11 minutos pasan de las 12 y nos atiende el diputado nacional Carlos Selva del Frente Renovador. Diputado, ¿cómo le va? Buen mediodía. Hola César, buenos días, un gusto. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos. Sabemos que son días de mucha rosca, ¿no? Muchas definiciones políticas. Sí, sí. Pero es razonable que así sea, que la sociedad no lo interprete como algo negativo. Es razonable que haya la forma de buscar consensos, compatibilidad entre las diferencias que obviamente existen. Lo que llamamos rosca es búsqueda de consensos. Sí, básicamente el diálogo político necesario para organizar, nada más. Obviamente. Ayer se reunieron con Máximo. ¿Cómo fue ese encuentro? No, bueno, para todos, por lo menos los que venimos del peronismo, la conmemoración de la fecha del 25 de mayo, más allá de la importancia del festejo patio, también tiene que ver con ese hecho histórico de Néstor asumiendo el gobierno, tomando la decisión de transformar el país. Ahí, no te lo dirías que el Frente Renovador, y particularmente quien te habla, venimos de las entrañas del peronismo. Yo he sido presidente del partido, digamos, durante muchísimos años he tenido la responsabilidad de ser... Hoy soy congresal nacional del Partido Justicialista. Pero digo, ¿cómo no vamos a ponernos de acuerdo para compartir juntos una fecha emblemática de un tipo que transformó la historia de la Argentina? Así que, más allá de las particularidades y del afecto y las visiones que tenemos, que pueden tener matices, hay una coincidencia plena en participar de este acto y compartir juntos una conmemoración que creo que nos merecemos. Ahora, yo interpreto, ¿no? Se reúnen con Máximo para organizar la presencia del Frente Renovador en el acto del día jueves. Pero un rato después se emiten un documento con definiciones electorales o un pedido explícito para que haya una convocatoria o una reunión de los referentes del Frente de Todos y definir un candidato único. No, pero no fue después, ¿eh? Fue mucho antes. El documento surgió ya del día viernes, nosotros de la semana pasada, tuvimos un plenario en San Fernando, donde 100 dirigentes del Frente Renovador nos pusimos un poco en sintonía entre todos nosotros y además con Sergio, y claramente dijimos que teníamos que expresar un posicionamiento público de lo que venimos diciendo. No es en off lo que venimos diciendo que necesitamos una cierta estabilidad política. Lo que te quiero decir es que realmente se compara y se plantea una similitud entre los partidos que son la oposición y el partido nuestro que estamos gobernando. Es distinto. Sin entrar en consideraciones particulares, como las he tenido a lo largo de toda la vida, esto tengo la coherencia de poderlo decir y me someto a los archivos, de que yo nunca compartí el tema de las PASO porque pasamos de una democracia de partido a una democracia de personas. Y eso para mí atentó contra lo que está establecido hasta la Constitución Nacional. Pero digo, en este contexto, reitero, complejísima situación por el endeudamiento que tenemos, entrar en un debate y el partido de gobierno es casi una descalificación a los problemas que está teniendo la sociedad. Y además de todo, sin dejar de lado, perdonadme que me extienda, que una interna del peronismo decir que va a ser una interna acordada es más o menos como falsearnos entre nosotros, digamos. Claro, claro. Ahora, pero evidentemente usted está a favor de que haya un consenso con un candidato único. Va de suyo, que usted seguro quiere que ese candidato único sea Sergio Massa. ¿Y con los demás qué pasa? No, no, pero vos lo dijiste bien claro hablando de mi persona. Lo que digo que Sergio ha tenido hasta la grandeza de decir que no está diciendo que tiene que ser él el candidato único. Lo que está diciendo es que no nos sometamos a una PASO porque, primero, vamos a tener un castigo de la sociedad. Segundo, electoralmente, si nos dividimos en cuatro o cinco fuerzas como hay hoy, cinco candidatos, que todos tienen derecho de serlo, porque después entramos en algunos que dicen, no, no, pero si va a fulano, no se baja a fulano. Bueno, digo, suponete que la realidad es que hoy hay cuatro candidatos firmes, cinco posibles. Vamos a estar saliendo cuarto, quinto, sexto y séptimo. Y el día lunes tener un golpe en mercado. Uno te olvidés que hoy estar esperando, haciendo todas las corporaciones mediáticas, judiciales y económicas, un esfuerzo para que nuestro gobierno, para que nuestro espacio nos siga gobernando. Entonces, digamos, eso no lo podés desatender. Nosotros nos paramos con sinceridad a decirlo. Después, bueno, veremos cómo termina. Digo, pero no queda una crisis de legitimidad porque no es mejor que se elija por las urnas entre dos o tres candidatos y después nadie puede discutir sobre ese resultado que, por ahí, si se logra un consenso donde otros espacios después le pegan el grito y tenemos cuatro años de gobierno con gente enojada. Sí, está bien. Yo a eso no te lo puedo sintetizar en cómo termina. Lo que te digo es que si nosotros unificamos las elecciones y tenemos un candidato, vamos a volver a tener la posibilidad de poner en valor los logros de gobierno, porque esto sí que no lo claudico. Nosotros tenemos un montón de logros de gobierno que están totalmente desdibujados por estar en las discusiones mal, la complejidad que tiene la economía. Entonces, yo creo, o sea, no te puedo dar certezas, pero tengo derecho, como vos, a opinar distinto en el sentido de que unificado el esfuerzo del peronismo va a entender que se ponen en juego muchas más cosas que los nombres. Estoy de acuerdo con usted, que hay un montón de cosas que hizo este gobierno en situaciones muy, muy adversas y constantes, prácticamente, porque desde los tres meses de gestión fueron todas palo en la rueda de la coyuntura. Claro, y bueno, pero parte de que no hubo un ordenamiento político tiene que ver también con eso, con que no se pudieron resaltar los logros del gobierno. ¿Puede pasar algo raro en el Congreso del Frente Renovador? ¿Cuándo es? ¿El 10 de junio o el 12? Porque Massa dijo el otro día, escuché en un audio, vamos a definir en ese Congreso si estamos o no en el frente de todos. Me iba al pasar, así lo dijo. No, pero yo te digo sinceramente, hay situaciones que te obligan a tener justamente un plenario nacional. El otro día, los 100 dirigentes que estuvimos, obviamente Sergio fue, digamos, repitió expresiones de algunos compañeros, dicen, mirá, las decisiones de fondo tienen que ser un Congreso Nacional, donde todos tengan la oportunidad, no solamente los dirigentes, sino la militancia también de participar. Y a eso estamos apuntando, estamos en la etapa de organización, como estamos organizados para movilizarnos el jueves, estamos organizados también, lo estamos organizando. Pero hay chance de que se vayan del frente de todos, porque él dijo eso, vamos a definir si seguimos o no en el frente de todos. Lo dijo al pasar, pero lo dijo. No, bueno, pero por eso te digo, algunos compañeros lo planteaban con mucha firmeza por situaciones coyunturales de sus representatividades. Lo que digo es que no hay una definición, ni es para amenazar, ni mucho menos. Digo, hoy el Frente Renovador tiene que definir cuál es la mejor estrategia. Bueno, en ese sentido tenemos la amplitud para escuchar, y te digo más, que no sea una contradicción. Hemos pregonado y hemos actuado, y a eso nos sometemos a mirar el archivo, que hemos sido unos fundamentales actores para mantener la unidad del Frente hasta donde hemos podido. No ha habido una sola actitud del Frente Renovador que potencie las discusiones públicas que lamentablemente se han dado en distintos actores de nuestro espacio. No, la última que le hago, habíamos hablado un poco de este debate sobre los candidatos a presidente, las PASO y demás, pero no hablamos de la Provincia de Buenos Aires, usted es un ex intendente de Mercedes. En la Provincia de Buenos Aires, que realiza Kicillof, también por consenso, candidato único, o tiene otra idea usted? No, no, yo creo que las cosas que han estado funcionando, Axel ha sido una persona que ha sido valorada por distintos intendentes de distintos partidos políticos. No es fácil la Provincia de Buenos Aires, ha encontrado una administración que yo creo que hay que privilegiar los hombres nuestros que asumen responsabilidades y muestran resultados. Entonces, la verdad, no es por vedarle la oportunidad a nadie, pero digo, para el peronismo, digamos, es una gestión que ha estado valorada por la sociedad y creo que hay que cuidarla. Y esto no te hablo de la persona solamente, te hablo de todo lo que tiene que ver con respuesta. No hay municipio donde vos no veas obra de la provincia. Bien, le agradecemos, Selva, por atendernos. A disposición, muchachos. Muchas gracias. Hablábamos con el diputado nacional, Carlos Selva, del Frente Renovador, ex intendente de Mercedes. ¿Te quedó claro algo? Muy bueno el hombre, ¿eh? Sí. Evitó dar definición. Escuchame un poquitito de...